¡Suscríbete al canal! 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 Al Silence, pero PYW No sobrevive Otro recurso mal gastado de Extreme Gaming Paparazzi Atrapando a Paparazzi, el Sprout No, primero los Ends, Paparazzi Uye muy bien de la amenaza, pero Zephyr Se ha encontrado a manos de Lowe Que me parece utilizó esta vez el Shadow Step Sí Y Ana termina, oh, Paparazzi termina Matando a Whiteman al final de cuentas con el Rolling Thunder Pero entra muy bien, Ana lo temía, perfecto No puede ser que justo cuando acaba el Rolling Thunder Perfecto, la ejecución de Ana, vuelve a saltar Va a buscar a PYW, sale un crítico a manos de Topson Y con esto la kill regaladísima Para el Slark de T1 Activa la beca de Ana, por cierto Y viene otro saltito más, va a ir por O'Lille Ven el daño masivo de Topson Justo cuando baje, justo cuando Descienda, esta Death Prophet Va a ser asesinada y lo consigue Ana No quiere la pelea, nuevamente Topson El daño masivo con el Sprout, gana más árboles No puede ser, es la triple kill Para Ana, T1 encuentra la oportunidad En un abrir y cerrar de ojos Extreme Gaming, acaba de Perder la chance de poder sacar El juego adelante Si, error total de String Apostó, pero lo de Ana Para timear al Pangolier, como habéis dicho Se muere el Pangolier, fuerzan Jairon Y fuerzan el Vagrad del Pango Ya no puede ser nada, esto va a significar La fortificación, pero van a seguir No pasa nada, Topson Va a matar de 100 a 0 cualquier target No hay Global Pueden pelear encima del Jairon Hasta Tier 4 pueden pelear Ya destruyeron un lado Topson entra, ahí está Encima del Salencer Aguanta un poquito más Y guay Pero entra Ana Para remeter Encima de los supports Conectan al siguiente No tenía fuerza Paparazzi ha sido atrapado Por el Sprout Ya es nivel 20 Ya es nivel 20 No es tu Sprout Igual Paparazzi puede huir La fisura lo atrapa Hay más control Uy, All-11 Y Ana está con todos los stacks De Seiji Va a ganar mucho con All-11 Y conecta Kuko también Recordamos que esta vez No tiene BKB Trae exorcismo Y el Sprout Cuidado Con la fuerza Lo terminan sacando Fuera de posicionamiento All-11 Responde Ana Que esta vez conecta en PYW Rápidamente Shoutdown Se acabó activada Vuelve a saltar Ana está Fuera de control Quiere matar a All-11 ¿Dónde están los golpes? ¡Connecta el Vash! ¡Connecta el Vash! ¡Por supuesto que sí! ¡All-11 explota! Se paga el Rubik Pero Ana está muy, muy loquísimo Mientras tanto Zephyr sufriendo frente a low ¿Tiene Rayfak? Aguanta lo que puede Zephyr Y ahora De Spectre no va a poder resistir Dos golpes de Kuko Aunque está Paparazzi apoyando Finalmente Paparazzi Se deshace de Zephyr Y Kuko intenta el TP Low le termina cancelando Con el Vash A ver si puede aguantar más Porque se acaba de sumar Ana Van a ir por el objetivo principal Van a ir por la Spectre Conecta a Topson De igual manera El Shadow Steps El otro lado Junto al Hump No es suficiente Para atrapar a Low Huye de la amenaza Guaymo Pero Topson le dice adiós Con la Blind Dagger Atrapa finalmente El Spectre Paparazzi otra vez Entre los árboles No puedo ir Es Ana que sigue Y sigue En una ranch enorme Está en modo Dios Y con esto Se deshacen De la escuadra De Extreme Gaming GG lanzado T1 Cierra esta serie Con un tremendo 2 a 0 El Shadow Steps 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 El Shadow Steps